Bueno pues que siga la mata dando Ya estamos listos pues con la canción que se llama Ojitos Café A ver como sale pues Hay kilos y medios kilos chavalones Y que siga la mata dando pues Ánimo Yo guardo el recuerdo lo conservaré Fue hermosa la tarde cuando te encontré Mi linda güerita y ojitos café Ojitos bonitos que no olvidaré Ojitos bonitos que no olvidaré Mirando a tus ojos sentí una emoción Por eso te canto con el corazón Güerita de mi alma eres mi ilusión A ti te dedico mi humilde canción A ti te dedico mi humilde canción Yo guardo el recuerdo lo olvidaré Y por donde vaya yo lo llevaré Me doy pero vuelvo yo tengo la fe De ver mi güerita y ojitos café De ver mi güerita y ojitos café Me sentía muy solo viviendo sin ti Hoy que te encontraré seré muy feliz Mi amorcito lindo yo seré de ti Si Dios me permite tú también de mí Si Dios me permite tú también de mí Ojitos café Eres un primor Me siento orgulloso De tener tu amor Yo le pido al cielo Por bien de los dos Que una a nuestras almas Le pido a mi Dios Que una a nuestras almas Le pido a mi Dios Yo guardo el recuerdo No lo olvidaré Y por donde vaya yo lo llevaré Me doy pero vuelvo Yo tengo la fe De ver mi güerita y ojitos café De ver mi güerita y ojitos café De ver mi güerita y ojitos café